¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, ya estoy otra vez aquí, que hoy no por grabar. Bueno, a ver, os vengo a traer algo que, bueno, que a mí particularmente me ha gustado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, una chica se puso en contacto conmigo, bueno, pues ofreciéndome la posibilidad de enviarme unas cositas que hacen ella y su novio, artesanales, y como ya sabéis que a mí todas estas cositas me encantan, y después, cuando ya me metí en lo que es su tienda y empecé a ver todo lo que hacía, pues es que, vamos, me quedé tan impactada que es que imposible, imposible, imposible decirle que no, porque es que me encantan. Bueno, antes que nada, os dejaré por aquí debajo, aquí en un rótulo, el nombre de su web, y bueno, deciros que trabajan con materiales de primerísima calidad, trabajan cuero y plata, y bueno, las medidas de las pulseras son personalizadas, o sea, os hacen las pulseras a medida y los anillos a medida, que cosa que para mí, que tengo el hueso tan fino de la muñeca, es, vamos, fantástico, porque es que yo pulseras de este tipo no puedo llevar porque no me quedan bien, directamente es que se me giran y se me quedan todo lo que son los avalorios por debajo, porque es que no, me quedan grandes, entonces, para mí ha sido todo un descubrimiento, la verdad, y como os decía, trabajan cuero y plata en las pulseras, y aluminio y piedras naturales en los anillos, con lo cual, bueno, yo, es que no puedo dejar de recomendarlo porque, porque es que a mí me ha encantado, me ha encantado, de hecho, no me quito, desde que la recibí, una pulsera y el anillo, porque bueno, porque yo en casa no llevo, no suelo llevar anillos, pero es que no me lo quito de encima, no me lo quito, se lo dije a ella, te lo digo, no me lo puedo quitar de encima porque es que me encanta, y os lo voy a enseñar, también comentaros que, que trabajan el cuero, en cada pulsera la pueden hacer del color de cuero que vosotros elijáis, la medida que le digáis, o sea, están personalizadas al máximo, o sea, podéis elegir como queréis que sea la pulsera, vuestra pulsera, que probablemente no haya ninguna igual, entonces, me parece estupendo, estupendo, en primer lugar, os voy a enseñar esta, que es la que llevo, que me la habréis visto en vídeos anteriores, porque es que no me la quito, ya os digo, me tiene totalmente, me encanta, es esta pulsera tan preciosa, de cuero blanco, rosa y en morado, me encanta, me encanta, esta, la bolita y los accesorios, los avalorios estos son de plata, y el cierre, también, es de plata, me parece, preciosa, o sea, es que me parece divina, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me tiene trastornada esta pulsera, totalmente, y después, otra pulsera que me mandó, fue esta, también en la misma línea, es de, con tiras de cuero negras, y también tiene unos accesorios, unas bolitas de plata, y bueno, y unos, y unos enganches así, en los laterales, también preciosa, también es que queda preciosa, y es lo fácil que es de poner, o sea, yo lo engancho así, tú misma te la puedes poner, que es otro de los problemas que tienes a la hora de colocarte las pulseras, y tiras de aquí, y ya está, ya la tienes colocada, y queda tal que así, queda tal que así, vamos, no me digáis que no es preciosa, o sea, a mí me encanta, me encanta, chulísima, chulísima, me encanta, y después, me envió otra, que también me ha encantado, es que me han encantado las tres, la verdad, esta es en cuero marrón, tiene una tira de cuero plana, en el centro, y combina el marrón con el negro, si os dais cuenta, también con unas bolas de plata, y haciendo un dibujo precioso, me encanta, es que de verdad, a mí todas estas cosas, la verdad es que me chiflan, y fijaos como queda, no me digáis, por favor, es que es alucinante, como, y lo que huele a cuero, o sea, es material de primerísima, primerísima calidad, o sea, increíble, y encima hecho a medida, o sea, yo le di la medida de mi muñeca, y vamos, increíble, tiene modelos de chica y modelos de chico, indistintamente, tiene de todo, y después me mandó estos anillos, que me tienen también, me tienen alucinada, porque yo tengo muchísimo problema con los anillos, porque es que no me vienen bien, me vienen todos grandes, y entonces me los hizo a medida, y es que estoy encantada, muchísimas gracias, porque es que de verdad me encantan, es este anillo tan precioso de aluminio, con piedra natural, es como una perla, supongo que será una perla de río, si no me equivoco, no lo sé seguro, pero vamos, supongo, y queda tal que así, y está hecho a medida, y me encanta, me parece precioso, me parece precioso, este es uno, y este es el otro, que es en rojo, rojo con un color granate, y también es igual, con la piedra granate en el centro, no pesa nada, son súper cómodos de llevar, porque yo, al tener los dedos tan pequeños, tan finos, en cualquier cosa que sea muy armatoste, me molesta, lo llevo un rato, pero ya al rato me lo tengo que quitar, porque me molesta, pero es que esto no pesa absolutamente nada, y es divino, o sea, me parece que queda espectacular, no sé, no sé qué opinaréis vosotras, pero de corazón os digo que a mí me han encantado, me han encantado, sobre todo esta, esta es que me tiene totalmente loca, me encanta, me encanta, y ahora para el veranito, no me digáis que no es bonita, por favor, bueno, que me tiene loca, y, ¿qué más? Bueno, como forma de pago, todas las formas de pago que se os puedan ocurrir, transferencia, contra reembolso, Paypal, bueno, más facilidad, imposible, y yo la verdad, que tiene algunos modelos, yo no sé si vosotros conoceréis la marca 1 de 50, yo soy fanática absolutamente de esa marca, y tiene algunos modelos de pulsera, que a mí me recuerdan muchísimo, muchísimo, muchísimo a esa marca, pero claro, los precios no tienen absolutamente nada que ver con los de 1 de 50, entonces, bueno, yo estoy encantada con haber conocido esta tienda, y seguro, seguro que voy a picar, porque es que, vamos, me ha gustado mucho, de verdad, le quiero dar las gracias a la chica que se puso en contacto conmigo, por favor, muchísimas gracias, de verdad, tienen una atención al cliente fantástica, me contestaron todas las dudas y todas las cosas que yo les pregunté, y bueno, y nada, sobre todo, valorar lo que, tal como está ahora mismo el país, y tal como tenemos la economía, valorar a la gente emprendedora, gente que es capaz de hacer estas maravillas con sus propias manos, que encima utiliza materiales de primera calidad, que te da una atención y un diseño personalizado, que lo hacen única y exclusivamente para ti, con tus medidas, con los colores que tú eliges, y para mí es que eso tiene un valor que, bueno, que no lo tiene salir a una tienda, entonces, si encima te resulta hasta incluso más barato y cómodo, porque te lo llevan a tu casa, vamos, es que yo no sé qué más se puede pedir, ¿vale? Entonces, os voy a dejar toda la información en la cajita, no sé qué más contaros, que os paséis, que le echéis un vistazo y que me daréis la razón, porque es que tiene cosas preciosas. Bueno, un besazo que os mando a todos desde aquí, que yo me quedo aquí encantada con mis cositas, que me han hecho cantidad de ilusión, y que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Chao!